No Puedes Jugar Boxeo es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos a su amigo restaurador como siempre Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este martes 11 de abril del 2023 Y nos vamos con las noticias de No Puedes Jugar Boxeo Y arrancamos con la campeona mundial indiscutida de los pesos medianos Me refiero a Clarissa Shields Sí, la conocida como The G.W.O.A.T. The Gold, la más grande mujer de todos los tiempos A ver, ella es oriunda de Michigan Y estará regresando a su casa precisamente en el Little Caesars Arena Allá en Detroit el sábado 3 de junio Para enfrentar a la campeona de cuatro divisiones Hannah Gavries, la costarricense En una revancha que se va a transmitir en vivo Por The Zone en los Estados Unidos y Canadá Clarissa Shields, recordemos un poco de ella Es dos veces medallista de oro olímpica A lo largo de su carrera amateur Se vengó de su única derrota amateur En octubre pasado cuando viajó al Reino Unido Para ganar el título de peso mediano De la Organización Mundial de Boxeo A manos de Savannah Marshall por decisión unánime La última pelea de Shields en su estado natal De Michigan, por supuesto, se produjo en marzo del 2021 Cuando superó a Murray y Dicker Para convertirse en campeona mundial indiscutida De peso Super Welter La segunda distinción como indiscutida Después de unificar todos los títulos de peso mediano Con una victoria y en 2019 Sobre la entonces invicta Christina Hammer Shields camina con 13-0 y dos knockouts Y por su parte representando a su natal a la Juela Costa Rica Y promovida por Divela Entertainment Hannah Garry, tiene 21 victorias Dos derrotas, uno empate y dos knockouts Y ella se convirtió por primera vez en campeona mundial de peso Welter en 2009 Antes de capturar el campeonato de peso Super Welter en 2010 Ella contenería unificando títulos de las 154 libras Con un knockout técnico sobre Katia Alvarino En 2016 Y siguió pues con su derrota en 2018 Ante Shields con dos exitosas defensas Del título de las 154 libras en 2019 A ver, recientemente Hannah Garry Capturó los campeonatos mundiales de peso semipesado De la Asociación Mundial de Boxeo Y de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo Con un round Con un knockout, debo decir En el segundo round Ante Marta Lara Gaitán En abril del 2021 Creo que esta pelea Hay que analizarla muy a detalle Son dos excepcionales Y fuera de serie peleadoras A las que creo que no se les ha hecho mucho caso Como se merecen Lo de Hannah Garry es bestial Vean las divisiones que ha conquistado Y Clarissa Shields Como ella dijo alguna vez Si alguien no habla de mí en el boxeo de las mujeres No entiende Yo soy el boxeo de las mujeres Hay que verla Se antoja ¡Ey! Extra, extra, extra! A Bare Knuckle Fighting Championship La promotora de deportes de contacto Con más rápido crecimiento en el mundo Ha anunciado La firma del escampeón mundial de boxeo Mile High Mike Alvarado El de Denver, Colorado Esto en un contrato promocional Exclusivo de múltiples peleas Alvarado, recordemos Es uno de los más grandes guerreros Además De mis favoritos y buen amigo Esto del boxeo Él es oriundo de Denver, Colorado Y debutará en el BKFC Número cuarenta y uno El sábado veintinueve de abril En el First Bank Center Allí en Broomfield Colorado Decía el Mile High Me siento honrado de firmar un contrato promocional Con Bare Knuckle Fight Championship Dijo eufórico El Mile High He sido fanático desde que comenzaron Hace cinco años Y me encanta lo que están haciendo Para los deportes de combate Cuando escuché que planeaban rezar a Denver Supe que tenía que pelear En esta tremenda cartelera Hagamos una recapitulación De la carrera de Mike Alvarado Tuvo una carrera profesional De quince años en el boxeo Fue, a ver De los elementos principales de HBO Tuvo un récord de cuarenta victorias Con cinco descalabros Veintiocho de sus victorias Por cierto, por knockout Él es un hombre contundente en la pegada Superó los demonios de la drogadicción Y ahora está bien Se le recuerda a la trilogía Con Brandon Bam Bam Ríos Bueno, la verdad que la primera de ellas Fue nombrada pelea del año Por Sports Illustrated Y muchos otros medios De comunicación deportivos Las peleas memorables De Mike Alvarado A lo largo de su carrera Se produjeron Bueno, contra el miembro Del Salón de la Fama Juan Manuel Dinamita Márquez Además de los campeones mundiales Como Rosnan Prozvotnikov Joshua Clotty César Bazán Mauricio el Maestro Herrera Carlos King Molina Y Brady Sprescott La verdad que creo Que es un peleadorazo Y está de regreso Solo que ahora sin guantes A puño limpio Vámonos con más El ídolo de San Mateo Atenco Estado de México William El Camarón Cepeda Se dispone a encabezar El cartel Del próximo sábado Veintinueve de abril En el College Park Center De Arlington, Texas Donde pondrá en juego El Campeonato Continental De la Asociación Mundial De Boxeo De Peso Ligero El de las ciento treinta y cinco libras Ante el panameño Jaime Arboleda El Camarón Cepeda Encabezará La cartelera Que ofrece Golden Boy Luego de estar considerado Para protagonizar el duelo Coestelar Donde pelearían Yerbonta Davis Y Ryan García El próximo veintidós De abril Aquí en la capital De juego Y la cuesta En Las Vegas de Bada Sin embargo Ahora Él va a tener Su propia cartelera William el Camarón Cepeda Es considerado Un futuro campeón del mundo Tiene veintisiete victorias Cero derrotas Veintitrés knockouts Y llegará a este combate Tras derrotar De manera contundente Al México americano Joseph Jojo Díaz Mientras que Arboleda Camina con diecinueve Dos y catorce knockouts Y viene de superar A Jonathan Arenas Recordemos que William el Camarón Cepeda Demostró sus cualidades Al mundo entero Cuando superó A Jojo Díaz Fíjense Por ciento diecinueve Ciento nueve En dos ocasiones Y una más de ciento dieciocho Ciento diez Ojo que no huele Apesta a campeón del mundo Saludos Camarón Vámonos con más noticias De Golden Boy Porque Alexis Lech Rocha Quien camina con veintidós victorias Un descalabro Y catorce knockouts Estará regresando Como estelarista Por segunda ocasión En dos mil veintitrés Y buscará Defender por tercera ocasión Su título de peso Welter De la Nabo Ante Anthony El Juice John Que tiene veinticuatro victorias Dos derrotas Y ocho knockouts La pelea de peso Welter Es pactada A doce asaltos Y originalmente Estaba programada Para enero pasado Bueno Esta se va a llevar a cabo Ahora en el Fantasy Springs Resort Casino Allá en Indio, California Y se va a transmitir A todo el mundo A través de la zona A partir de las cinco Del Pacífico Y ocho Del Este Los boletos Para Rocha Versus John Ya están a la venta Fíjense Doventa y cinco Setenta y cinco Cincuenta y cinco Cuarenta y cinco Y treinta y cinco Y los pueden ustedes comprar Allá en Fantasy Springs Resort.com O en Goldemoy Promotions.com Vámonos con más Sorpresiva victoria Del venezolano El angelino Huracán Córdoba Bueno Él tiene dieciocho Cero Uno y doce Knockouts Él es de Caracas Y derrotó El ex monarca mundial El boricua Ángel Tito Acosta Que tiene hoy Veintitrés victorias Cuatro derrotas Y veintidós Knockouts Él es de San Juan Puerto Rico Y con esto El venezolano Se convierte En el nuevo campeón Internacional De peso Mosca De la organización Mundial de boxeo Una pelea que se fue A las tarjetas La verdad que El combate Fue interesante Los jueces dieron Noventa y tres Noventa y seis Una tarjeta Y dos tarjetas más Dieron Noventa y cinco Noventa y cuatro Para darle La decisión Unánime Al de Caracas Venezuela Me refiero a Angelino El huracán Córdoba Que ahora pues Es el campeón Internacional De peso Mosca De la organización Mundial de boxeo Vámonos con más Buenas noticias Para el contendiente De peso pluma Me refiero A Rubén Drag Villa El zurdo dinamita De Salinas California Ha firmado Un contrato Promocional Fíjense De varias peleas Con top rank Villa Hará su esperado Regreso Al cuadrilátero En un combate A ocho episodios El sábado Trece de mayo En el respaldo De la pelea Por el título Mundial De los medianos De la organización Mundial de boxeo Entre Janivek Alin Canuli Y Steven Butler Dijo esto Bob Aaron Rubén Villa Tiene todas las cualidades Para convertirse En campeón mundial Es un zurdo Joven y talentoso Que ya se ha probado A sí mismo En el nivel más alto Del deporte Y su futuro Es muy brillante Por su parte Villa dijo Siempre soñé Con pelear en ESPN Constantemente Y estar con top rank Para hacer las peleas Grandes Decía El recién firmado Quiere mandar un título mundial Y hacerlo lo antes posible Espero con ansias Pelear en Stockton Donde los fanáticos De mi ciudad Natal Estarán con toda su fuerza Hablemos un poco Del récord Villa tiene 19 victorias Una derrota Y 6 knockouts Él se convirtió O bueno Se hizo profesional En el 2016 Y capturó el cinturón Pluma Internacional De la Organización Mundial De boxeo En mayo Del 2019 Superó Estamos con esto El monarca El monarca regular No puedes jugar boxeo Una pelea con Benavides El nivel un poco más allá ¿Entiendes? El nivel un poco más allá Y pues sí Llevarlo más allá De lo que Perdón De lo que estamos Actualmente Y hacer Y como Como quedando a conocer más Lo que es En el resto del mundo Y aprovechando Estas oportunidades De la granca estelera Que es Bonta Débil Y grande así Y bien mi querida familia No puedes jugar boxeo Llegamos al final De una edición más Del noticiero Que hacemos con todo cariño Para todos ustedes De lunes a viernes Recuerden que se puede jugar Fútbol, béisbol, básquetbol Ping pong, canicas Hasta la Barbie Pero no puedes jugar boxeo Así se querrás Aquí lo dice claramente Les quiero pedir Que se suscriban Al canal de YouTube De no puedes jugar boxeo Manita para arriba Campanita activada Y sobre todo Consuman este contenido Y recomiéndenlo Si son tan amables Cierro diciéndoles Lo que siempre sale Del fondo de mi corazón Espero que Dios Esté en su esquina Así como Dios Está en mi esquina Y a todos aquellos Que pasan momentos difíciles Saciagos, complicados Cuesta arriba Acabo de salir A agradecerle a Dios Porque me gusta agradecer Por la casa Por el carro Por lo que respiro Por todo lo que tengo Y me percaté Que los árboles Que hace algunos días Parecía que estaban muertos Secos completamente Hoy están llenos de flores Y llenos de vida Quiero decirles con esto Raza Que todo pasa Nada es eterno Ni lo bueno Ni lo malo Ojo Pero sobre todo Que al final de cuentas No se preocupen Porque no pasa nada Y si pasa No pasa nada Todo pasa Raza Y además Todo en su momento Llega El momento Por supuesto de Dios Gracias Raza Hasta la próxima Hasta la próxima Número